Quiero ser parte de los cambios positivos de la sociedad. Quiero crecer profesionalmente y expandir mis horizontes. Quiero ser parte de la solución transformando los problemas en oportunidades. Quiero transformar mi futuro y el de mi familia. Quiero transformar el mundo con el sello valórico y la calidad que destaca la Universidad Católica del Mago. Somos Universidad que transforma. UCM, somos tu universidad.